¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son columnas para cocinar. Bueno, acabo de aplicar. Esto va a ser así. Ahorita. A ver, buenos días señores. ¿Qué trabajito están haciendo? ¿Por qué el ayudante está rabioso? Estoy haciendo este adornito del medio que va. Es tan difícil cortar, medir, comer. A veces me olvido. Echarle su mantequilla. Todo es una falta. Es por eso que estoy confuscado. No como ni mi fruta. Acá mi madre se va a comer de otra fruta. Yo nada porque estoy concentrado. Totalmente concentrado. Ya hemos puesto la mesa que es de la cocina. Huérgame. Explicame cómo es mi uso. Marta. Más que ya me está atrasando Estoy muy apurado yo No puedo hablar nada Está por atrasarme Me falta un pedacito de lavador Me falta un pedacito de lavador Me falta un pedacito de lavador Juan, estás dando el acabado de la cocina Estás echando la clava, ¿no? Está quedando... Me falta un pedacito de lavador Me falta un pedacito de lavador Un pedacito de lavador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!